El Ayuntamiento de Prihuega está muy descontento con el servicio de transporte que la empresa Samar está prestando en la zona. En nota de prensa, el consistorio asegura que durante las últimas semanas la empresa no ha cumplido con los servicios mínimos en muchas ocasiones y que ahora, lejos de volver a la normalidad, la frecuencia sigue siendo muy inestable, perjudicando a los vecinos que necesitan desplazarse a la capital. Por ello, el Ayuntamiento, tras intentar llegar a una solución con la empresa y fracasar, se ha propuesto recopilar el mayor número de denuncias posibles en la oficina de consumo para poder actuar ante su incumplimiento y preparar un expediente sancionador que permita solucionar la situación.